¿Puedo empezar por favor? ¿Puedo empezar por favor? Sí, creo que fue un partido donde la Jedi saca mucho más de lo que merecía, creo que jugamos una primera parte muy buena de las mejores del año, sin encontrar situaciones de gol en cuanto al control del partido, lo dominamos de principio a fin y en una pérdida en la segunda parte nos castigan con un contraataque, habíamos resuelto muchas fases del juego, me parece que fue un partido muy bueno contra un rival muy duro, pero haber perdido una pelota imprudentemente o una pérdida en campo rival nos encontró demasiado abiertos y nos hicieron el daño que buscaron, así que cuando sucede esto te quedas un poco contrariado por el esfuerzo de todos, por asumir el control del partido, por ir en búsqueda del resultado, por jugárnosla en ataque y no encontrar el premio en puntos que el partido me parece mereció. ¿Augusto le comunicó a usted de esta mañana que quería jugar? Sí, lo aclaré antes del partido, si tenía intención de jugar, cualquiera sea su situación, jugaría y Augusto se mostró partidario de jugar, quiero felicitarlo por el partido, por su comportamiento, con su compromiso con el equipo, sabiendo de que se exponía a cualquier cosa que podría pasar, quiso estar y si le toca irse, mi respeto para un futbolista enorme y para una persona detrás de un futbolista también valiosa. Así que le agradezco su compromiso con nosotros y le deseo toda la suerte del mundo donde vaya. ¿Y conociendo ese compromiso del jugador no será del Atlético hasta el día 4? ¿Todavía cuenta con Augusto para el sábado? No, ya no, ya en estos días lo resolverá y se marchará a su nuevo equipo. ¿Y el jugador lo cambiaste para que...? No, estaba agarrotado, estaba contradictorado el gemelo. No, salió por fatiga, seguramente sus días han sido de nervios y eso le provocó llegar al partido extenuado, al final del partido y por eso salió, salió porque tenía un gemelo subido, contracturado. Oye, ¿es impresionado mía o hoy es de los partidos en esta temporada? ¿Te ha aceptado o te va a perder? ¿Pero estás como abatido? No, estoy contrariado porque el equipo jugó a ganador, juega, se brinda, hay que jugar en este campo realmente al fútbol. Debo felicitarlo porque jugar en este campo e intentar hacer lo que hacemos en este campo es digno de elogio para los futbolistas. Asumimos todo el gasto, asumimos el protagonismo, el Bilbao no tiró a puerta hasta faltando 10 minutos para el final del partido. Sujetar a un equipo como el del Bilbao es un gran mérito, jugamos un partido muy serio, de mucho control. Lamento la pérdida que derriba todo el esfuerzo en la construcción del partido, eso me tiene contrariado, no me agrada. Después de esforzarnos tanto y de asumir el partido y de ir en búsqueda, crear alguna ocasión para ganar, pero jugando un primer tiempo y parte del segundo muy buena, quedarse sin nada es contradictorio y esa es la sensación que tengo de contradicción. Sobre todo por, como te digo, el esfuerzo de los futbolistas de jugar al fútbol en un campo que es un desastre. ¿Qué es la propuesta futbolística de la Red? ¿Es difícil ver partidos como este? No te escuché bien, Jaime. ¿Es difícil ver partidos como este porque la propuesta de la Red también ha sido muy buena? Sí, un equipo sólido, rocoso, que ante cada pérdida te lastima, una pareja de ataque que encontró lo que vino a buscar. Una conexión entre Duris y García nos convierte en el gol. Nos encontró buscando espacios hacia adelante y en un contraataque perdemos el partido. De todas maneras, el equipo se comporta siempre igual, va al frente, tiene la idea clara, juega al fútbol, intenta jugar, propone, invierte mucha gente en ataques o esfuerzos para atacar y realmente hay que seguir, dejar el partido atrás, aprender del único pero que tiene el partido que es la pérdida que nos encuentra desarmados y nada más. Venga, buenas noches. Venga, feliz año para todos.